Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. La Organización Ejecutora de Microcréditos de las Flores lleva entregados 3 millones de pesos. En el año 2009, FECOTRA firmó un convenio con la Comisión Nacional de Microcréditos, CONAMI, para administrar los fondos de Programa Nacional de Microcréditos de la Economía Solidaria. A partir de ese año, comienza a trabajarse con organizaciones ejecutoras de esta herramienta crediticia, en distintos puntos del territorio nacional. A seis años de la implementación de este programa, la Cooperativa de Trabajo Contex, coordinadora de la Organización Ejecutora de la Herramienta, ha logrado asistir a más de un centenar de emprendedores, otorgando 3 millones de pesos. Está abierta la inscripción para la carrera de Especialidad en Gestión de la Economía Social y Solidaria. La Universidad Nacional de Quilmes anunció la apertura de inscripciones para la carrera de Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria, la cual será dictada a partir del 1 de julio en el campus virtual de esta institución académica. La inscripción para esta carrera estará abierta hasta el 1 de abril. Noticias Cooperativas Radiofónicas Arrancó el ciclo de capacitaciones en la Villa 31. El pasado jueves 12 de febrero, en el marco del convenio firmado entre Cooperar y la Vicaría Episcopal de Villas de Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, el SECOP brindó el primer encuentro de capacitación en la Cooperativa de Trabajo Virgen de Luján. La capacitación estuvo a cargo de la técnica en cooperativas Marisol Ferreira y Vanina de Nicola, por parte del SECOP, y Verónica Parmigiani, en representación de Cooperar. Con respecto a este tema, ampliamos con Verónica Parmigiani, que es miembro del staff institucional de Cooperar. El convenio tiene como objetivo trabajar en forma conjunta y mancomunada con las vicarías de Villa, con el objetivo de crear un instrumento para la inclusión y el fortalecimiento de las cooperativas, como instrumento para la inclusión de los valores y principios en los barrios obreros. Nosotros arrancamos la semana pasada con unas jornadas de capacitación, que no es solamente de Cooperar, sino que también participa del SECOP, que es el Centro de Formación y Capacitación Cooperativa de SECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo, y consiste en una serie de encuentros con la Cooperativa de Trabajo Virgen de Luján, que es la cooperativa que va a realizar en la Villa 31 la construcción de un centro de recuperación de adictos. El trabajo que estamos haciendo es una serie de jornadas que tienen que ver con explicarles a los compañeros de la cooperativa cómo se gestiona la cooperativa, que entiendan los valores, los principios y cómo trabajar de aquí en adelante, hasta que ellos le terminen de salir la matrícula y puedan comenzar con la construcción del centro. SECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo, SECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.secotra.org.ar